Bueno mi gente, como les tenía prometido, ya les traigo el tutorial con la nueva actualización de lo que sería la aplicación para hacer Root. Si quieres tener Root como lo tengo yo, ahora sí ya no hay excusa, es muy fácil con la nueva actualización que trae Vamos, como la quieran llamar. Esta aplicación que puede llamarse Vemos, Vamos, es una máquina virtual, o sea, para explicarle a los que no entienden de esta aplicación, es un emulador, o sea, una máquina virtual que emula lo que sería un sistema Android dentro de nuestro teléfono. Un sistema Android que ya va a venir con este permiso Root instalado en nuestro dispositivo y nos va a permitir hacerle cualquier transformación a cualquier aplicación que nosotros querramos. Ya que muchos desean tener ese permiso Root para acceder a muchas cositas, lo vamos a tener y es muy fácil, con esta aplicación no hay excusa. Aquí les voy a demostrar para que vean que está completamente rooteado. Es muy fácil, pueden poner después sus aplicaciones, añadirlas y se las vamos a explicar ahora ya. Entonces amigos, lo primero que vamos a hacer es obviamente ir a la descripción donde voy a dejar el enlace directamente a la web y vamos a descargar el Vamos Pro. Este es el que vamos a descargar, no vamos a necesitar más ningún tipo de archivo, más ningún tipo de aplicación, solo la aplicación de Vamos, con esta nueva actualización de Vamos ya viene todo incluido. Ya le vamos a dar a instalar, cuando no nos lo pida ya esté descargado, obviamente, y posteriormente a esto la vamos a iniciar. Y vamos a seguir todos los procesos parte por parte. Ojalá y vean el video hasta el final, se agradecería muchísimo. Le vamos a dar a todo lo que nos diga en azul, aceptar, y los permisos, en este caso, es aparecer sobre otras aplicaciones. Como esto es una máquina virtual, un emulador que va a aparecer por encima de su Android, tenemos que dar este tipo de permisos. Luego le vamos a dar al que está en azul y esta parte no vamos a actualizar, no actualicemos. Ahora vamos a activar los demás permisos propios de la aplicación. Todos los permisos los vamos a activar. Esto no nos va a robar información ni nada, simplemente es para que utilice el sistema Android virtual. Estos son permisos que le vamos a dar siempre donde diga usar mientras la aplicación esté en uso, porque no debería usar estos permisos si no tenemos la aplicación en uso. Aparecer notificaciones, archivos, micrófonos, cámaras, todo lo que utiliza nuestro sistema Android normalmente. Ya que si vamos a jugar un juego, va a utilizar el micrófono y cosas así. Entonces le vamos a dar todos estos permisos. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer que es muy importante? Es activar la aplicación donde dicen no restringir, no vamos a restringir, y los permisos de desarrollador para lo que sería la depuración por Wi-Fi, o sea, la depuración USB y la depuración inalámbrica. Entonces, para los que no saben, activar los permisos de desarrollador, vamos a lo que diga acerca del teléfono, y vamos a buscar lo que sería el número de copilación, o en el caso de los Xiaomi, que dicen lo que sería MIU, o sea, la versión MIU. Entonces le vamos a dar varias veces, donde dice versión MIU, o número de copilación, hasta que nos active los permisos de desarrollador. Cuando esté activado los permisos de desarrollador, volvemos a la aplicación VAMOS, y le damos en el último azul de abajo, que es para que nos lleve hacia el apartado que necesitamos. Activamos los permisos de depuración, ya los tengo activados, y vamos a lo que sería depuración inalámbrica. La activamos, y donde dice vinculación por código. Este código no los aprendemos, y bajamos la pestaña de arriba, va a aparecer una notificación de VAMOS, donde vamos a escribir este código de vinculación. Luego que está bien escrito el código, va a escanear, va a activar lo que sería la aplicación VAMOS para la vinculación por inalámbrica. Y luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Muy importante también, y esto no puede faltar, es crear la cuenta VAMOS. Con un correo electrónico cualquiera vamos a registrarnos. No necesitas número de teléfono ni nada, solamente un correo Gmail, y vamos a activarlo. ¿Esto para qué? Para que nos dé la versión de VAMOS, VAMOS, y lo que vamos a hacer es descargar la primera que nos sale en la base de datos, lo que vamos a hacer, la primera base de datos que sería en este caso, la que está actualmente, es Android 9. No importa si su teléfono sea Android 14, 15, no, porque esto es una máquina virtual, o sea, un emulador de Android, y vamos a trabajar con Android 9. Cuando se descargue, se va a demorar un poquito, yo lo voy a levantar lo más posible, pero este proceso de descarga se demora porque pesa alrededor de un GIA, dependiendo de la red que tenga su teléfono. Todos estos pasos deben de seguirlo, son varios pasos, pero sí funciona, mi gente, sí funciona, van a ver que van a tener permisos RUG sin ningún tipo de problema. Luego de esta actualización de VAMOS, es bien sencillo obtenerlo, no tenemos que complicarnos buscando una ROM, que si se laguea, que si se queda atascada, no, con esto va a funcionar perfectamente. Ya cuando esté terminada la descarga, simplemente vamos a darle añadir, y se va a iniciar. Este proceso en el cual va a descomprimir la ROM, es el proceso que más se demora, el primer inicio de lo que sería la máquina virtual, se va a demorar un poquito, pero va a entrar perfectamente, no se va a quedar atascado, ya yo lo probé varias veces, mi gente, si tienen algún problema, espero que no, porque yo lo probé muchas veces, me lo dejan en los comentarios, que estaría agradecido de contestarles todas sus preguntas. Y luego de este proceso, vamos a hacer lo que sería el chequeo de RUT, vamos a verificar de que ya lo que serían los permisos RUT, estén perfectamente puestos, pero para esto, tenemos que hacer un proceso, el cual vamos a dirigirnos, cuando ya abra la aplicación, a los settings de esta aplicación. Aquí aparecen todas nuestras aplicaciones, si las quieren añadir, las añaden desde ahora, si no las ponen para después. Igual yo siempre les aconsejo que instalen las aplicaciones desde dentro del emulador. Ya vamos a los settings, y aquí vamos a activar esta pestaña que dice RUT. Se va a demorar un poquito, no se demora mucho, el que más se demora es el de abajo, que son los servicios de Google. Ese se demora un poco más, igual lo vamos a levantar, lo más posible para que no se demore. Son los permisos, o sea, lo que serían los servicios de Google, para que puedan utilizar la Play Store, y poder descargar sus aplicaciones, y sus juegos, y lo que ustedes necesiten descargar, desde aquí. Que es donde yo prefiero, que ustedes lo descarguen, para que no tengan problemas de, lo que sería importarlos, desde su teléfono. Es mejor que ya lo tengan aquí almacenado. Luego de esto, simplemente le damos reiniciar, se va a reiniciar, el emulador, y va a aparecer en vez de arriba, que tenemos los permisos root, y va a aparecer el icono, de abajo de iniciar, en dorado. Si aparece en dorado, es que tenemos la versión premium, y podemos entrar sin problema. Sin la versión premium, en este tipo de ROM, no podemos tener permisos root. Así que deberían tener esa versión, así como a mí me salió. Si le salió así, el proceso está perfectamente hecho. Luego de esto, se demora un poquito, es el primer inicio, y tenemos ya, nuestro teléfono rooteado. Para chequearlo, y para que ustedes estén tranquilos, y vean que si tienen ese permiso root, no olviden descargarse, el check root. Lo pueden hacer, como les dije, desde aquí adentro, desde el emulador, o puede ser desde afuera. Vamos a hacerlo desde afuera, porque yo necesito igual, tenerlo afuera, y vamos a ir a la Play Store, y también enseñarles, cómo sería exportarlos, desde nuestro teléfono oficial, hacia el emulador. Aquí vamos a poner lo que sería, check root. Pueden poner otro tipo, de chequeo de root. También puede ser lo que sería, el king root, u otro tipo de chequeo, que también les va a servir. Cuando lo tengan, simplemente salen de aquí, y transfieren la aplicación, que descargaron, hacia el emulador. Le vamos a dar, donde está la ventana flotante, transferir, importar, y buscamos, lo que queremos importar. En este caso, es check root, y lo importamos. Si no aparece instalado, es que está bien. Si no aparece filer, es que no se transfirió. Aquí le damos el permiso, por primera vez, para que pueda acceder, a todos los archivos, o sea, lo que sería la información, que estamos pasando. En este caso, es de vamos, lo accedemos, y regresamos. Esto es solamente una vez. Ya después entramos a check root, y chequeamos que esté, el permiso root, ok, perfectamente verificado. Le damos verificar. Si aparece en verde, buen trabajo amigos, lo tienen perfectamente hecho, sin ningún tipo de problema. Este es el primer permiso de root. Si nos aparece esto, es que estamos bien, tenemos nuestro permiso root, y esa notificación, donde tú tienes que permitir, es la que te va a salir, cada vez que tú tengas, una aplicación nueva, a la cual le vas a dar, ese permiso root. Si nos aparece en verde, permiso root obtenido. Y así pueden pasar, cualquier tipo de aplicación, que ustedes tengan ya, en su dispositivo, y añadirle ese permiso root. Ya sea Roblox, o cualquier juego, Puji, Carlos Dutilo, ustedes necesiten, para darle permiso root. Bueno mi gente, espero este video, les haya servido, como prometí, intenté traerlo, lo más fácil posible. Si tienen alguna duda, que espero, igual si la tienen, o no la tienen, me lo dejan en los comentarios, oye me funcionó, oye crack, muy bueno el video, oye no me funcionó, tengo este problema, y aquí se lo vamos a solucionar, le vamos a poder, tratar de solucionar, su inconveniente, dándole algún tipo de consejo, algún tipo de tutorial, siempre en los comentarios, dejando un buen like, que se agradece muchísimo, y suscribiéndote, para más contenido como este. Nos vemos en un próximo video, chao. Chau. 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 Chau.